Gracias, Josueves. Cerra 8 de la mañana con 45 minutos. Jorge Lozano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Encantado de saludarte. Igualmente. Y mira, el día de hoy voy a hablar de un tema interesante para las parejas que nos están viendo el día de hoy. Y usted sabe que hay muchos que son buenos para guardar secretos. Y hay otros que no tanto. Eso precisamente se trata de este tema. Hay gente que usted nada más ve llegar y dice, algo esconde. Hay parejas que son muy malas para guardarle secretos al otro. Que en su forma de saludar, en su tono de voz, en sus gestos, y sobre todo porque ya lo conoce, ya la conoce como la palma de su mano, puede darse cuenta cuando algo trae. Llega la esposa. Y cuando siempre llega parlanchina, platicadora y contándole mil cosas, un día llega y, ¿cómo te fue, mi amor? Bien. Algo pasó. Algo anda mal. Oiga, a veces son detallitos como un raspón del carro, un gasto que no se debió haber hecho, una bronca en la que no se debió haber metido. Y a veces son secretos más serios. Y sea cual sea el caso, muchas parejas se hacen la siguiente duda existencial y yo se la hago esta mañana. ¿Cuánto debemos monitorear las actividades de la pareja sin estar violando su privacidad? ¿Y cuántos secretos podemos guardarle a la pareja sin estar violando su confianza? Es una disyuntiva interesante. ¿Usted le ha guardado secretos a su pareja? Si usted ha detectado misterios en su pareja y no vive tranquila o tranquilo sabiendo que no tiene toda la información, hoy le voy a compartir tres secretos a los que toda persona tiene derecho a guardar. Número uno, sucesos de su pasado. Fíjese, dicen que no somos la misma persona que éramos antes de conocer a la pareja. Si bien muchos deciden por voluntad propia y por confianza contarle con lujo de detalle a su pareja todo lo que ocurrió en su pasado, está en todo su derecho de mantenerlo en privado. El pasado no nos define y aunque compartir estas experiencias con la pareja nos ayuda a entender de dónde venimos y por qué somos como somos, todos tenemos derecho a volver a empezar. Número dos, secretos de intimidad e inseguridad. Todos los seres humanos necesitamos un espacio personal y de autodescubrimiento. Ahí descansan nuestras inseguridades, dudas, sentimientos, miedos, momentos vergonzosos. Ahí guardamos la verdadera opinión que tenemos de la suegra. ¿Qué sucedió con aquellos pantalones del marido bien feos? Ahí guardamos eso, que siempre se ponía, pero nadie nunca volvió a ver. Oiga, ahí guarda cuánto verdaderamente le costó esa bolsa que trae usted ahí. Hay una diferencia muy delgada entre el secreto y el engaño. No guarde bolas de nieve que a veces regresan con la fuerza suficiente para sepultar relaciones. Número tres, secretos ajenos. Oiga, ¿cuántas veces ha estado usted en la disyuntiva de tener un secreto que otro le otorgó en confianza, pero que su pareja quiere saber? E insiste, cuéntamelo Javier, dímelo, pero mi amor ni siquiera es mi secreto. Por eso, pero tú eres mi pareja. Válgame Dios, ¿usted le contaría? La confianza de la pareja sí es una carta más alta que la de sus amistades, pero la pareja debe ser sensata y prudente. No se pongan entredichos entre la pareja ni sus amistades porque con ambos quedará mal. La lealtad no es una moneda de cambio. En la pareja no debe faltar la apertura y la confianza para contarse lo que sea, pero tampoco debe faltar la intimidad, lo que nos hace individuos. En una relación, quien siembra con verdad siempre cosecha certeza. El verdadero secreto es encontrar quien, pudiendo exigir confianza, decida con cariño ganársela. Ahí le dejo este comentario esta mañana. Qué bonito. Respetando la privacidad, pero también esa complicidad entre la pareja que es tan necesario. Y aquí, mira, yo puedo hablar por todos los que estamos aquí siempre de algo traes. Nos conocemos tanto. Sí, sí, se guardan muchos secretos a veces como seres humanos. Sí, pero sí, nos conocemos muchísimo. Totalmente, querida. Gracias, como siempre. Un placer. Nos vemos mañana con otro comentario de vida. Quédese con nosotros.